Bienvenida al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, él nos ha venido a acompañar acá en vivo y en directo al Hotel Saboyín, desde donde emitimos esta señal el día de hoy. Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio La Calle. Muchas gracias, Santiago. Juan Carlos, un saludo muy cordial en esta mañana. Aquí estamos en el Hotel Saboyín. Felicitaciones a ustedes, veo que tienen ya armado toda una logística para seguir con el programa. Qué bueno, me alegro mucho. Muchas gracias, Jota. Bien, el Giro de Italia, ustedes también estén ahí pendientes después de este noticiero. Por eso estamos de rosa hoy, no es que vamos a celebrar 15 años, ¿verdad? Ya decía yo, está con color suigénero. Pero bueno, es por el rosa del Giro de Italia. Vamos, te hemos invitado. Comida con la camisa. Perfecto, vas bien también. Oye, te invitamos el día de hoy para conversar a propósito de la evaluación que hay que hacer de la gestión del presidente Guillermo Lazo en estos 365 días que está a punto de cumplir. ¿Qué podemos encontrar? Empecemos por destacar lo bueno. Destaquemos lo bueno que ha hecho el presidente Guillermo Lazo para que no se diga que uno es visceral o lo que fuere. Creo que en 365 días algo bueno habrá hecho. Mira, bueno, hay que hacer un análisis yo creo que a profundidad en todos los ámbitos, en lo político, en lo social, en lo económico. Pero quizás es importante tener una perspectiva global, integral. Si es que tú me dices, destaquemos lo bueno del presidente Guillermo Lazo. ¿Qué te digo? Los primeros meses entiendo que se dejaron ya habilitadas, compradas algunas vacunas. Lo que hizo el presidente Lazo es llevar adelante el proceso de vacunación. Eso es lo que ellos mismos lo resaltan. Y yo, digamos, como tú dices, no caigo en la visceralidad. Yo trato de ser objetivo, digamos, en los análisis y podría reconocer aquello como un acierto, digamos. Pero luego de eso, el gobierno de Guillermo Lazo es igual a esto, es una hoja en blanco. Si es que tú me dices, pongámosle a describir lo positivo de este gobierno, es como esta hoja en blanco. Y te empieza a llenar la vacunación. Esto es lo único que ha hecho el presidente Guillermo Lazo. El resto es en blanco. Porque, digamos, en términos sociales, yo creo que las brechas sociales se han incrementado. Es decir, la diferencia entre pobres y ricos cada vez se ha hecho más larga, más distante. Vemos una serie de problemas sociales que ya derivan, y es evidente, la falta y la ausencia de políticas públicas y de recursos económicos a sabiendas que tienes un alto precio de petróleo. Vamos al tema de salud. Hay un despido de médicos a nivel nacional. Me parece que eran 900 o 1.900 médicos a nivel nacional que se habrían despedido en las últimas semanas. Vemos que no tienes insumos en los hospitales. Tienes que comprar desde el catete, tienes que comprar desde el paracetamol y todo lo que necesitas en el Ministerio de Salud Pública. Y si es que vamos al ámbito de la seguridad social, el panorama no ha cambiado. Es decir, ahí tienes deudas que superan los 400 millones de dólares a prestadores externos. Si es que vamos al ámbito de la educación, recién el régimen Costa retomó a un proceso educativo, al sistema educativo público, y te das cuenta que está desbaratado, digamos, del sistema de educación público, con una serie de deficiencias, una serie de malestares, digamos, que se han hecho evidentes. Y quizás el tema más complejo en términos sociales es el problema de la inseguridad. Es decir, ayer veíamos en horas de la madrugada, 12, 12 y media de la noche, como en pleno estado de excepción reventaban dos aparatos explosivos aparentemente en esmeraldas. Tienes problemas como el sicariato que campea ya no sólo en las principales ciudades del país, sino incluso en otras ciudades que no tenías esa problemática. Y hay que entender a la inseguridad no sólo desde una visión militarista o seguritista, sino también detrás del tema de inseguridad, digamos, hay que hacer un análisis mucho más completo y complejo. Es un análisis social que está detrás. Si tú te fijas en los países del mundo, los países que tienen menos problemas de violencia social y de inseguridad, son aquellos países cuyos niveles de redistribución de renta son más parejos. Es decir, las diferencias entre pobres y ricos no es mayor. Pero en el Ecuador, digamos, hay todas las políticas que se han implementado en estos últimos cinco años, han hecho que las diferencias entre pobres y ricos se alarguen. Es decir, hay una diferencia enorme. Tienes apenas tres de cada diez personas que están o que tienen un empleo adecuado. El resto no tiene un empleo adecuado. Tienes casi el 50% de la población que está entre la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, cuando tienes esas brechas sociales tan amplias, los problemas como la inseguridad, la violencia social, digamos, son los problemas más recurrentes que tienes. Juan, permíteme esa hojita. Es un gobierno que te deja el 99% de sus metas sin cumplir, que cumple solo una y a lo mejor con cierta viada y de apoyo internacional. Se merece seguir en el poder. Y sí quiero ponerte en problemas porque de alguna forma la bancada de UNES no nos ha dado un mensaje claro acerca de la revocatoria. Ha habido algunos pronunciamientos individuales. Yo quisiera conocer la estrategia, si va a haber un pronunciamiento colectivo, un punto de vista general para conocer, porque ahorita lo que tenemos nosotros son distintos posicionamientos alrededor del tema. Entonces, la pregunta es, ¿qué piensas tú particularmente y qué debería proyectar tu bancada ya en términos globales? Mira, yo me voy a quedar expectante a lo que pueda decir el presidente Lazo el 24 de mayo. Creo que se cumple un año en funciones y tiene la obligación legal y constitucional de presentar un informe de labores. Ese informe de labores tiene que reflejar, digamos, su visión con respecto a la planificación, al Plan Nacional de Desarrollo. En el momento en el cual tú evidencias que no se está cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo, con lo que fue su propuesta de campaña, porque también si quieres podemos hacer un análisis de cuál ha sido el cumplimiento de los ofrecimientos de campaña. Y te vas a dar cuenta que no ha cumplido y por el contrario. Hay compromisos como con los maestros del país y tú revisas las declaraciones en campaña. Él decía que hay que ir a una mejora salarial y resulta que él mismo termina vetando la ley de educación intercultural que reflejaba precisamente esos incrementos salariales. Si tú te fijas, él anunció que iba a eliminar el impuesto al 2% a los microempresarios porque decía que ese es un impuesto a la venta y resulta que al final del día no eliminó el 2% a los microempresarios. Hizo una tabla que va hasta el 2% e incluso les impuso ese régimen al sector artesanal del país. Entonces agudizó más allá la problemática. Te pongo dos ejemplos que me vienen a la mente con respecto a lo que anunció en campaña y a lo que realmente es lo que está haciendo. Y contradictorios, no solo que incumplimiento, sino bien por línea contraria. Por el contrario, lo que ha hecho es incluir a otros actores en ese régimen de microempresarios que estaban fuera. Por ejemplo, todo el sector artesanal a nivel nacional. No sé cuántos son, serán cerca de 800, 900 mil artesanos a nivel nacional. Entonces eso es un claro ejemplo de las cosas que dice versus lo que hace. El avión presidencial que estaba recién en el análisis y en el contexto. Él se comprometió supuestamente en vender los dos aviones presidenciales. Y resulta que al final del día es un engaño. Salen a anunciar que han vendido el avión y luego sale... Es una vergüenza internacional, aparte. Y luego sale el presidente Santos de Colombia, al que supuestamente le vendieron el avión, a decir que no hay tal. El presidente Duque, perdón. Entonces, es evidente que no está cumpliendo con su plan de trabajo. Hay que ver qué es lo que dice con respecto al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque ese es un determinante, Juan Carlos, para lo que se viene después. Ahí me planteas un escenario de revocatoria del mandato. Yo creo que esa tiene que ser una sumatoria de distintos sectores sociales, no solo políticos. Distintos sectores sociales con los cuales él mismo se ha abierto un frente enorme. Porque, digamos, el gobierno del encuentro quedó solo para el eslogan, el gobierno del encuentro. Porque si tú te fijas, lo que ha hecho el presidente Lazo sistemáticamente en este primer año de gestión, que incluso ya se ha comido gran parte del capital político. Si tú te fijas, las encuestas, luego de que asume el poder, hace el programa de vacunación, el nivel de aceptación estaba en su máximo histórico, 70 y pico por ciento. La caída es tan estrepitosa que ahorita debe estar cercano al 30 por ciento. Solo tres de cada diez lo ven como aceptable esa gestión. ¿Por qué se comió tan rápido el capital político? Quizás ese es un análisis más político. ¿Por qué se comió tan rápido el capital político? Se comió tan rápido el capital político porque se abren frentes con todos los sectores políticos y lo que me preocupa más, con todos los sectores sociales. ¿Políticos en qué sentido? El principal aliado que tenía el Partido Social Cristiano rompieron al inicio. Luego hicieron un pacto con la izquierda democrática Pachacuti y le sentaron a la presidenta Iori. Luego el propio presidente Lazo sale a finales del mes de abril a decir que la izquierda democrática le había pedido a cambio de los votos que le reduzcan los impuestos al señor Herbas, de la izquierda democrática, y sale a denunciar a cinco asambleistas de Pachacuti porque le han pedido hasta plata a cambio de sus votos. Entonces, ¿con eso qué es lo que logra? Romper, digamos, con ese sector que hizo un pacto, un acuerdo. Entonces, ya no tiene al Partido Social Cristiano, se abre un frente con la izquierda democrática, está peleado con Pachacuti y adentro de los independientes también tienen unas fisuras. Entonces, es decir, en el ámbito político ya no tiene con quién, digamos, aliarse. La Revolución Ciudadana siempre ha estado en una oposición, oposición democrática. Y sí, lo que más me preocupa son los frentes abiertos porque aquí ya no hay, digamos, un gobierno del encuentro, han cerrado todas las puertas. Con la Ley de Educación Intercultural vetada se abre un frente enorme con todos los maestros del país. Con la dedicada situación sanitaria se abre un frente enorme con todos los médicos, enfermeras, con el sector médico del país. Con la subida de los combustibles tienes un frente abierto con los transportistas y la clase media. Con la Ley Económica del Presidente Lazo se abre un frente enorme con la clase media y la clase trabajadora del país. Es decir, ya no sabes con quién pelearte. Abre las fronteras para las importaciones, liberaliza las importaciones, tienes un frente abierto con la pequeña industria, la industria nacional y algunos sectores económicos del país. Entonces, es decir, ya no tienes con quién pelearte más. O sea, él mismo se ha encargado de pelearse con todos y luego cuando el detonante sea social o la vía revocatoria, que es una vía constitucional, seguramente lo que saldrá a decir ahí están los desestabilizadores. Y eso es lo que, digamos, tampoco no creo que es lo adecuado, porque él mismo se ha encargado de abrir todos los frentes con los sectores sociales y con los sectores políticos. Aquí no hay ningún gobierno del encuentro. Este es el gobierno de las puertas cerradas y del evidente desencuentro con los ecuatorianos. Juan Cristóbal, estamos conversando con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Yo me pregunto en este ejercicio de evaluación, ¿para qué llegó el presidente Guillermo Lazo al poder? Es decir, ¿cuál es la agenda a la que responde? ¿A quién está beneficiando su presencia ahí? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta más allá de que yo creo que no estuvieron preparados para gobernar. Es decir, han participado en la última década en procesos electorales, con una serie de ofertas, una serie de promesas. Y al final del día terminan desencantando, inclusive aparte del voto duro del gobierno del presidente Lazo de un inicio. Es decir, algunos sectores industriales y comerciales que hoy ya tienen una serie de reparos. Fíjate, algunos pronunciamientos de algunos sectores productivos, de las cámaras de la producción, ya no están tan contentos con la gestión del presidente Lazo. ¿Por qué? Porque yo empiezo a darme cuenta que el presidente Lazo en cada uno de sus decretos ejecutivos, y ese es un análisis que lo estoy haciendo para el 24 de mayo, me estoy dando cuenta que atrás de los decretos ejecutivos, el presidente Lazo pone en evidencia una serie de intereses económicos. Intereses económicos que van de la mano de posiblemente pagar favores políticos de los que le apoyaron en campaña. Y entonces habrá un grupo de sectores o diferentes sectores empresariales que puedan ser los únicos beneficiados del gobierno del presidente Lazo. Pasar a manos privadas las estaciones de combustible, por ponerte un ejemplo, pasar a manos privadas la distribución, la entrega y distribución de medicinas a través de las recetas. ¿Qué intereses están detrás? Intereses económicos. Cuando se plantea las privatizaciones de los sectores estratégicos, CNT, las eléctricas, ¿qué intereses están detrás? Sectores económicos. Cuando se plantea, y no grandes sectores económicos, sino pequeños sectores económicos que representan grupos de interés. Cuando se plantea, por ejemplo, la privatización de carreteras, seguramente habrán beneficiarios de ese modelo de privatización, seguramente algún grupo económico detrás. Son pequeños intereses que representan o reflejan, digamos, la visión que tiene el gobierno. ¿Cómo satisfacer los intereses económicos de determinados grupos que tienen injerencia dentro del gobierno? Cuando se plantea la venta del Banco del Pacífico, seguramente algún interés económico hay detrás. Y eso se puede develar a través de los decretos ejecutivos del presidente Lazo, que me comprometo quizás a través de mi blog publicarlo a partir del 24 de mayo. Decreto ejecutivo número XX, ¿qué intereses económicos están detrás? Buenísimo. Pero Juan, entonces, terminado el 24, o sea, no tenemos la bola de cristal, lamentablemente, ¿qué va a pasar? Pero empieza un nuevo momento político de la oposición realmente, porque, claro, estamos dejando algunos análisis a que se cumpla el término, los 365 días. Y de ahí empieza, entiendo yo, debería, no sé, corrígeme, un nuevo momento de la oposición en cuanto a sus pedidos, en cuanto a sus exigencias, en cuanto a sus objetivos. Porque una cosa ha logrado la oposición, que también se puede evaluar en este año, ¿no? A lo mejor no se han desgranado como se han desgranado otros frentes políticos. Y han dejado, excepto el famoso tema aquel del Black Friday, que todavía está medio oscuro, algunos temas que más bien han sido positivos en cuanto al ejercicio político realizado. Entonces, yo entiendo que el 25 empieza una nueva estrategia, ¿eso ya está definido? Mira, yo creo que hay un nuevo escenario político. De cara, primero, a lo que tiene que ver con el cumplimiento de su plan de trabajo, al cumplimiento de su plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque te habilita otros mecanismos constitucionales, incluso. Ahí ya se plantean desde algunos otros sectores sociales, incluso. No necesariamente desde el correísmo, desde la Revolución Ciudadana, se plantea ya el inicio de la revocatoria del mandato. A mí me parece interesante esa apuesta y esa propuesta, porque no necesariamente están detrás, digamos, los partidos de oposición. Viene de diferentes frentes y vertientes sociales. Algo que no se lo había visto últimamente en el país. Es decir, en el momento en el cual el presidente cumple su primer año de mandato, habilita mecanismos constitucionales como la revocatoria del mandato. Entonces, hay un nuevo escenario. Y es evidente, pues, digamos que el presidente no ha cumplido con su plan nacional de desarrollo y es evidente que tampoco ha cumplido con sus promesas y ofrecimientos de campaña que están, digamos, registrados en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, te habilita, por un lado, mecanismos constitucionales. Y por otro lado, yo creo que hay que empezar a generar una serie de contrapesos en los otros poderes del Estado, en las otras funciones del Estado. Y una de ellas es la función legislativa. Más allá de las diferencias que podemos tener con diferentes grupos políticos, yo creo que por delante hay que poner, digamos, los más altos y caros intereses del país, de la gente, qué es lo que aspira o qué es lo que espera de los diferentes sectores políticos ante una posible renovación de las autoridades de la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que poner por delante, digamos, una agenda de país, una agenda que refleje los intereses de los ciudadanos, resumidos en tres elementos, el sector económico, cómo generar empleo y el tema de la inseguridad. En el momento en el cual empieza la Asamblea a dar respuestas a esos temas, ya sea de cara a la legislación, pero sobre todo a la fiscalización, yo creo que ponemos por delante otro escenario. Y un escenario importante en el ámbito de la fiscalización desde la Asamblea Nacional, porque esa es la función constitucional que tiene, ante el debilitamiento institucional que hay en el país, porque la gente lo que menos tiene es confianza en la justicia, en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Procurador, en el Contralor. Es decir, la institucionalidad en el país está debilitada. ¿Quién tiene que hacerle frente constitucionalmente a esa problemática? La Asamblea Nacional. Pero no esta Asamblea, no la Presidenta Iori. Una nueva Asamblea renovada que le empiece a dar respuestas a la gente con respecto a esas decepciones que tiene la gente, con respecto a la función judicial, al Consejo de Participación Ciudadana, a la Contraloría, a la Procuraduría. Y ahí hay una responsabilidad enorme de la Asamblea de cara a darles respuestas a la gente. Yo sí veo otro escenario. Yo sí veo otro escenario a partir del 25 de mayo, inclusive con una nueva Asamblea Nacional renovada, las autoridades, digamos, que le permita dar respuestas a la gente, sobre todo, porque si no, el escenario que empieza a fusionarse es el que fuera todos. Ya no es solo fuera Lazo, sino que fuera todos los políticos. Entonces, yo creo que estamos en esa obligación, al menos desde el ámbito legislativo, que nos permita dar respuestas y respuestas claras y contundentes a los ciudadanos. Juan Cristóbal, no quisiera que te vayas sin que podamos hacer una reflexión mínima sobre uno de los aliados que ha tenido este gobierno en los 365 días, y es la prensa. La prensa privada ha sido un aliado incondicional de este gobierno y también ha sido importante actor en detrimento de las oposiciones del presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo evalúas también esa relación entre el gobierno y la prensa en este año? Mira, yo creo que a diferencia del gobierno de Moreno, hay cosas que ya no se pueden ocultar y sostener más. Es decir, e incluso ya cuando empiezas a afectar los intereses económicos que tienen detrás de los medios de comunicación, empiezan a evidenciarse las fracturas. La prensa no ha cambiado su rol, digamos, sobre todo la gran prensa comercial, no ha cambiado su rol, digamos, de blindar al presidente Lazo, pero ya se empiezan a resquebrajar al interior. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos muy, muy fuertes detrás de las acciones que ha puesto por delante el presidente Guillermo Lazo. Y quizás ese es un elemento para un análisis mucho más profundo, porque el día de mañana quizás nos vamos a encontrar con sorpresas de determinada prensa comercial que ha estado siempre blindando las actuaciones, no solo del gobierno de Lazo, también del gobierno de Moreno en su momento, vas a empezar a mirar un cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay intereses económicos muy fuertes. La gran prensa comercial siempre ha tenido detrás intereses económicos corporativos y es por eso su comportamiento siempre blindando intereses más que informando adecuadamente. Ojalá eso pueda cambiar algún día en el país, ¿no? Quizás ese es uno de los retos enormes que tenemos por delante y sobre todo que tienen los medios de comunicación. Un especial agradecimiento a Juan Cristóbal Lloret por estar aquí con nosotros en este día especial para Radio La Calle, en que estamos en el Hotel Saboyín para transmitir el noticiero La Ventana y enseguida ya las emociones de la etapa 12 del Giro de Italia. Por eso estamos todos de rosa, Juan Cristóbal. Incluido a él. Incluido a él, como sabiendo, porque ayer en la noche le hicimos el contacto y él dijo, sí, por Radio La Calle yo me hago el sacrificio, tengo un pleno por ahí, pero me doy la vuelta y estoy aquí con ustedes en este momento tan especial. Así que vale la pena hacer ese agradecimiento. Se concretó esto de última hora y aquí está el primerito, Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Gracias a ustedes más bien, chicos. Sigan adelante y en buena hora, en buena hora. Veo cómo las radios digitales, como Radio La Calle, van haciéndole frente precisamente al gran poder mediático y sobre todo económico que está detrás. En buena hora. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Gracias.